Anteojos de cada noche, si me los permitís, yo capaz que... ¿Cómo estás, Petón? Bienvenido. Bien, bien, gracias, Ale, gracias por... Por favor, ¿por qué usas dos anteojos? Estos y los otros, o sea, son de doble look. Doble look. ¿Esos son para leer? Estos son para leer. Ah, porque no podría... ¿Me los podés permitir a ver cómo me quedan esos? Sí, sí. ¿Cómo no? Déjame ver, eh, perdón, eh, me voy a poner por acá. A ver, porque por ahí, a ver, qué me... Estos, a ver cómo andan estos. Corta, corta. Uy, Petón, me miró que un perro por el culo, eh. No, no ves nada. Es una cosa increíble. ¿Esto me los vas a permitir o no? Sí, te lo regalo, te lo regalo. Voy a hacerlo con los anteojos de Petón. A ver si me trae suerte, señoras y señores. Hoy que estoy más solo que el perro malo porque Coquito y Luli no están. Pero a partir de mañana, sí, porque hoy martes metimos un poquito de joda. ¿Cómo estás, monita? ¡Huracán! ¡Huracán! Se viene con la pelota al gobo, atención. Solamente a dos puntos del ascenso. ¿Están a cuántos, monitas? Cinco. Ah, cinco, pues, están lejos, monas. ¿Están en la loma al culo? No, falta mucho, tenés razón. Pero es Huracán. Es un grande de la categoría. No. De fútbol argentino. No, es un grande de la categoría que intenta llegar a primera división. Vamos a relajarnos un poquito. No estén enojés, monas, que tenés una noche larga. Y llena de amigos, ¿cómo está la banda animal? ¿Estamos bien? Hoy tengo ganas de probarlos por todos lados. Tac, tac, voy a poner una fichita. Voy a poner una fichita a ver qué suena. Voy a poner una fichita a ver qué suena. Quiero temas hit de los 80. Saquen lo que tengan de la galera. Pongo las fichitas, pero les voy a dar tiempo. Pongo las fichas, meto el código de la fonola y empieza a sonar la banda animal. A ver, ¿con qué me sorprende? Levantame, dame. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vos, secano. Después vamos a decir, che, ¿está sonando eso? Ah, está sonando. Ahora está arrancando, güey. Dame un temita a banana por redón. Lo que quieras. Conociéndote. A ver qué suena. Lo que vos quieras, ¿eh? Yo los agarro así, los agarro en bola. Me encanta volverlos locos. No tenés, ni pidas yo una razón. Sentí, mona. Como el parque de los patricios. Y yo aprendí a ver el sol, que nació para los dos. Estoy viviendo mi mejor momento. Todo lo que pidas, lo conseguiré. Y te doy mi vida. Eso, te doy un buen aplauso para la banda animal, querido. Juan Cruz. Dos, este dulce escarbete en un tarro dulce de leche repostero, ¿eh? Así que mañana ponése las pilas en la reunión, ¿eh? Señor y señores, voy a recibir a una de las dos griegas más lindas del país. Divina, simpática, extrovertida. Viene a hablar de todo. Belleza nacional y popular. Doña Stefi. Zipolitake. Walk at, play at, walk at, play at. Que walk at, play at, que pan en el guichota. Walk at, play at, walk at. ¡Qué preciosa! Gracias a la banda animal. Estaba bailando hacia atrás, pero me estaba muriendo de frío. Los anteojos de... Anda muy bien el aire acondicionado. Anda bien, no, pero porque... Todo anda bien. Aparte nos relajamos como ese equipo que ya está... Como cuando faltan tres fechas y no te da el promedio, que empezás a jugar bien, que ya estás relajado. Ay, amoroso, mirá como me agarra la manita. Pero, preciosa, qué lindo. Tengo los anteojos de petón que me da superpoder. ¿Y los míos dónde están? Los petón anteojos. No, los tuyos no. ¿Dónde están los anteojos? Ah, no, no tiene, tiene un solo. ¿Qué trajiste puesto, preciosa, contanos? La verdad es que es todo por mí, menos la camisita que es de Tiboglio, es la marca que me viste. Y me vine a tono con vos, mirá. Y... Corbatelli. Ah, qué linda la corbata. Estos son de afuera. Estos son divinos que en realidad se los saqué a mi hermana. Pero son tuyos. Espero que no venga otra tragedia griega. ¿Comparten con tu hermana los zapatos? Nada, nada, nada. ¿Zapatos tampoco? Nada, pero bueno. Qué linda que estás, Stefi. Muchas gracias. Estás preciosa, huechita. Me gusta este luquete, que se me ponga corbata. Venga a divertirse, a pasarla bien. Siempre. Le agradezco a San Espedito, el santito milagroso. Estos son los anteojos de petón, eh. Los anteojos de petón. Los súper petón. Con estos anteojos, ves lo que querés. Mirá, en este momento me concentro y estoy viendo la costa uruguaya. Estoy viendo Colonia, el campo de Juan Cruz Ávila. Ahí estoy viendo, mirá. Estoy viendo las cenizas del asado del fin de semana. Muevo un poquito y veo el departamento de Juan Cruz en la barra, en Punta del Este. Muevo un poquito más allá, veo el helipuerto, el avión privado, el helicóptero de Juan Cruz Ávila. Muevo más allá y veo una pista, el avión privado de Gabriel Oswald. Qué barrio, Oswald también está por allá. Muevo un poco más allá, me voy a Rosario, lo veo a Tucho llorando, pero el último clásico. Tucho Deica. Muevo más allá, ah, Parque Patricio. ¿Mona es tu mujer esa? ¿Es tu mujer? ¿Pero quién es ese que está ahí a esta hora? La gente, no es eso. No la metamos, no hagamos boludeza, no la metamos con cosas que no hay que meterse.